Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de esta noche. ¿Cómo estás, Evelyn Martínez? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo número 125 de Al Fin Lea Chunte. Así es, eso es lo que esperamos que este día, hoy día al finalizar alguna de las categorías, en este día viernes 6 de abril de 2018, junto a nuestra notario, señora María Eugenia Rivera González. ¿Cómo está? Bueno, nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado a nuestra la palota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, ¿es correcto? Muy bien, con un monto, atención, de 2.955 millones de pesos. Comenzamos, señora María Eugenia, le invito a tomar ubicación, nos ubicamos ahora al ladito de esta tómbola que dice Pozo Millonario. Y vamos a comenzar cuando son las 10 con 31 minutos, contándole que tenemos para esta categoría 1.275 millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos a buscar 7 números, 7 balotas en el Pozo Millonario. Comenzamos con la balota número 10. 8. Número 15. Número 15. 5. 11. Número 12. Atentas, atentos, se viene la última balota de nuestro Pozo Millonario y es la número 27. Y bien, estamos listos entonces para comenzar a revisar, a reiterar los números ganadores del Pozo Millonario. Comenzamos, balota número 10, 8, 15, 5, 11, número 12 y número 27. Y estamos listos ahora, claro, para buscar el número de la suerte. Así es, Sergio, ahora buscamos nuestro número de la suerte de esta categoría Pozo Millonario. Las opciones, 1, 2 o 3. Y esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón para que el día de hoy pueda decir junto a nosotros, al fin le ha hecho un té. Balota número 2. Muy bien, balota número 2, el número de la suerte del Pozo Millonario. Y cuando son las 22 y 32 minutos, vamos a continuar con las siguientes categorías, Evelyn. Por supuesto, Sergio, avanzamos a nuestros sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos por un año, 5 años, 10 años y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones por un año. Mucha suerte. Así es, que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos a reiterar, son las 22 y 33 minutos. Ya están las balotas en la tómbola. Comienza a regilar y nosotros vamos a ir diciéndoles cuáles son los números de esta primera extracción. Comenzamos con la balota número 8. 16. Número 15. Número 15. 7. Número 12. Balota número 3. Y atención, se nos viene la última balota de esta primera extracción. Categoría, un año. Ahí la tenemos, la balota número 29. Bien, atención ahora porque vamos a comenzar a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. 8, 16, número 15, 7, 12, número 3 y balota número 29. Continuamos, como no, vamos con la segunda extracción. La balota nuevamente a la tómbola. Se viene la segunda extracción de esta categoría. Sueldazo, dos millones de pesos por un año. A ver si gritamos ahora al fin de H1T. Comenzamos con la balota número 23. 28. 28. 27. 17. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. 14. Y la última balota de esta segunda extracción es la número 30. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores en la segunda extracción. Ponga mucha atención. 23. 28. 27. 17. Número 3. 14. Y número 30. Listo. Vamos entonces con la siguiente extracción que también es promocional, pero el premio es el mismo. Un sueldazo de dos millones de pesos por un año. Vamos con la tercera extracción que comienza, mire, con la número 13. 6. Número 15. Número 15. Número 8. 27. Última balota, tercera extracción. Número 2. Bien, atentas y atentos porque vamos ahora a reiterar los números ganadores de esta tercera extracción. Comenzamos. Número 13. Número 13. 6. 15. Número 30. 8. 27. Y balota número 2. Vamos con la siguiente extracción. La balota vuelve a la tómbola. Cuarta extracción. A lo mejor ahora gritamos, ¿cierto? Al fin le ha hecho un té. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, comenzamos. Balota número 19. 7. Número 2. 28. Número 15. Número 15. 27. Última balota. Cuarta extracción. 16. Muy bien. Ahí están las 7 balotas. Vamos ahora a reiterar. Los números son los siguientes. Ponga mucha atención. 19. 7. 2. 28. Número 15. 27. Y número 16. Y nos vamos con la última extracción de esta categoría. Sueldazo. 2 millones de pesos por un año. Al fin le ha hecho un té. Puede ser. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 18. 6. 23. 23. Número 13. 29. 8. Y nos viene la última balota de esta última extracción. de esta primera categoría de sueldazo por un año. Número 3. Bien. Estamos listos entonces para reiterar los números ganadores de esta última extracción. Ponga mucha atención. 18. Número 6. 23. 13. 13. 29. 8. Y balota número 3. Y nos vamos con la siguiente categoría. Evelyn. Así es, Sergio. Avanzamos a nuestra siguiente categoría. Usted se puede llevar este tremendo sueldazo de 2 millones de pesos ahora por 5 años. Tiene 5 posibilidades de ganar. Y agregamos el número de la suerte. Comenzamos cuando son las 22 horas y 40 minutos. Momento en que le decimos mucha suerte. Claro, porque vamos a comenzar esta categoría. Son 5 extracciones. La primera es oficial. Y comenzamos de inmediato. Primera balota. Número 10. Número 10. 7. 26. 14. Número 11. veintidós, atentas y atentos, se nos viene la última balota de esta primera extracción, número tres. Bien, es el momento en que comenzamos a revisar los números ganadores de esta primera extracción. Ponga mucha atención. Número diez, siete, veintiséis, catorce, once, veintidós y número tres. Y en esta categoría buscamos también el número de la suerte. Todo depende ahora de nuestro número de la suerte. Recuerde que estamos en esta primera extracción que es oficial en esta categoría de un tremendo sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Número de la suerte, dos. Dos, número de la suerte de la primera extracción. Seguimos avanzando, claro, las balotas nuevamente a la tómbola porque se viene la segunda extracción promocional. Pero el premio es el mismo, se lleva un sueldazo de dos millones de pesos por cinco años. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número veintinueve. Nueve. Catorce. Número once. Veintitrés. Veintisiete. Atención, se nos viene la última balota de esta segunda extracción, número dieciocho. Y ahora poner atención, claro, vamos a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción. Los números son el veintinueve, nueve, catorce, once, veintitrés, veintisiete y balota número dieciocho. Y ahora ya estamos listos para encontrar, ¿cierto? El número de la suerte. Así es, Sergio. Ahora buscamos nuestro número de la suerte de esta segunda extracción. En esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Ya están dando vuelta, girando en la tómbola el uno, el dos o el tres. Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte. Balota número dos. Número dos. Número de la suerte de esta segunda extracción. Seguimos, como no, vamos entonces a la tercera extracción. Ya están las balotas dentro de la tómbola, girando y vamos a buscar siete balotas, que ojalá coincidan con su cartón. Comenzamos con la balota número cuatro. Diecisiete. Número diez. Número cinco. Nueve. Número once. Se nos viene la última balota de esta tercera extracción. Número veinte. Bien, vamos a reiterar, ponga mucha atención, los números ganadores de esta tercera extracción. Son los siguientes. Número cuatro, diecisiete, número diez, cinco, nueve, once, y balota número veinte. Nos falta solamente conocer cuál será el número de la suerte. Ya estamos en la tercera extracción. Tercera posibilidad de decir, al fin le achunté con nuestro número de la suerte. Balota número tres. Salió rápidamente el número tres, número de la suerte, de la tercera extracción. Son cinco posibilidades. Vamos ahora con la cuarta extracción. A lo mejor ahora gritamos al fin le achunté. Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos con la balota número dos. Dieciocho. Número diecinueve. Ocho. Número tres. Balota número nueve. Y atención, se nos viene la última balota de esta cuarta extracción, categoría cinco años, número once. Bien, ahora, atentas y atentos. Claro, vamos a reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción. Un, dos, dieciocho, diecinueve, ocho, número tres, nueve. Y balota número once. ¿Qué nos falta? Claro, el número de la suerte. Ya llegamos a nuestra cuarta extracción. Bien, penúltima posibilidad de gritar al fin le achunté y llevarnos un sueldazo de dos millones por cinco años. Balota número uno. Número uno. Número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción de esta categoría de cinco años. Muy bien. Vamos de inmediato con la última extracción, última posibilidad, por lo menos, en esta categoría. De decir, de gritar con todas sus ganas. Al fin le achunté. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número siete. Veintiséis. Número treinta. Veinte. Número doce. Veinticuatro. Última balota. Quinta extracción. Número once. Y es el momento en que comenzamos a reiterar los números ganadores. Pongan atención. Son los siguientes. Número siete. Veintiséis. Treinta. Veinte. Doce. Veinticuatro. Y balota número once. Buscamos ahora, naturalmente, el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Todo depende de nuestro número de la suerte. Porque si usted le achunta al uno, al dos o al tres, ya puede tener un sueldazo de dos millones por cinco años. Balota número uno. Número uno. El número de la suerte de la quinta y última extracción de esta categoría. Seguimos avanzando, Evelyn. Así es, Sergio. Avanzamos a nuestra siguiente categoría. Ahora este tremendo sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo por diez años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Muy bien, vamos entonces a comenzar cuando son las veintidós horas y cuarenta y ocho minutos. Ya lo decía Evelyn, son dos posibilidades para que podamos gritar al fin le achunte. Comenzamos. Vamos con la primera extracción. Sueldazo de dos millones por diez años. Primera balota, número veintisiete. Diecinueve. Número trece. Dieciséis. Catorce. Número cuatro. Última balota. Primera extracción de esta categoría. Número veinte. Y estamos listos entonces. Vamos a comenzar a revisar, a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. Comenzamos. Balota número veintisiete. Diecinueve. Trece. Dieciséis. Catorce. Número cuatro. Y balota número veinte. Este, nos falta solamente conocer el número de la suerte, ¿cierto? Para poder ganar y para poder gritar, al fin le achunte. Cruzamos los dedos, Sergio, para achuntarle a nuestro número de la suerte. Porque si usted le achunta al uno, al dos o al tres, se puede llevar este sueldazo de dos millones de pesos. Todos los meses por diez años. Buscamos nuestro número de la suerte. A veces sale rápidamente, a veces se demora un poquito, pero hay que tener paciencia con este número de la suerte, porque el premio también es muy bueno. Estamos hablando de un tremendo sueldazo de dos millones todos los meses por diez años. Balota número tres. Número tres. Número de la suerte de la primera extracción de esta categoría. Vamos rápidamente con la segunda extracción. Promocional, pero se lleva igualmente dos millones, sueldazo de dos millones por diez años. Comienza la segunda extracción con la balota número veintinueve. Seis. Diecinueve. Nueve. Número quince. Diez. Última balota. Última extracción de esta categoría de diez años. Balota número tres. Bien, vamos a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción. Atentas y atentos. Vamos. Veintinueve. Número seis. Diecinueve. Número nueve. Quince. Número diez. Y balota número tres. Y estamos listos y dispuestos a encontrar nuestro número de la suerte. Todas las miradas a esta tómbola que indica el número de la suerte. Porque si usted le achunta, ya son suyos. Dos millones de pesos todos los meses por diez años. Estamos en la segunda y última extracción de esta categoría. Balota número uno. Uno. Número de la suerte de la segunda y última extracción de esta categoría. Y nos vamos entonces con la última categoría cuando son las veintidós. Dos y cincuenta y dos minutos. Así es, Sergio. Pasamos a nuestra última categoría. Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo por veinte años. Única extracción. Mucha suerte. Se imagina porque no puede ser usted, cierto, el feliz ganador o ganadora y puede gritar al fin de H&T. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las veintidós cincuenta y tres. Vamos a buscar estas balotas comenzando con la número siete. Número cuatro. Número dos. Dieciocho. Veintisiete. Número tres. Atentas y atentos. Última balota. Única extracción. Categoría veinte años. Número diecinueve. Bien. Vamos a reiterar. Atención. Vamos a conocer nuevamente los números ganadores de esta categoría. Siete. Número cuatro. Número dos. Dieciocho. Veintisiete. Número tres. Y balota número diecinueve. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Todo depende de nuestro número de la suerte. Ahí está girando ya en esta tómbola el uno, el dos o el tres. ¿Cuál saldrá? No lo sabemos. Esperemos que salga el que usted tiene ahí en su cartón. Balota número uno. Número uno. Número de la suerte de esta categoría de sueltazo por veinte años. Y nos estamos despediendo, Evelyn. Así es, Sergio. Como siempre, esperamos que le haya ido muy bien. Y recuerde que cualquier información adicional puede ingresar a nuestra página web www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo número 125 de Alfin de Ayunté con nuestra notaria, señora María Eugenia Rivera González. En este día viernes 6 de abril de 2018. Por fines viernes, dicen muchos. Por fines viernes. Que tengan un lindo fin de semana. Que estén bien. Chao, chao.